Agradecemos a ustedes por el apoyo que nos da Si volviera a nacer Si volviera a nacer Volvería a ser cristiano otra vez Porque a la paz del Evangelio me acostumbré Si volviera a nacer Volvería a ser lo mismo que hoy soy Porque mi vida en Cristo es lo más importante que ha ocurrido en mi ser El mundo me satisface ya Porque el Espíritu de Dios es mi placer Y alma llenó de gozo atrás y de poder El mundo me satisface ya Porque sus obras abominables son Si volviera a nacer Sería cristiano otra vez Aleluya El mundo me satisface ya Porque el Espíritu de Dios es mi placer Mi alma llenó de gozo atrás y de poder El mundo me satisface ya El mundo me satisface ya Porque sus obras abominables son Si volviera a nacer Si volviera a nacer Sería cristiano otra vez Aleluya Aleluya ¡Gracias!